1 Amigos de Reporte Indigo, son imperdibles las reacciones de la gente de Chivas al humillante 4 a 0 que les pega el América, que les pasa por arriba y que me conste que este América no está para asustar a muchos y voy a salir un poco de la cancha porque al final de cuentas estos son, valga la redundancia, los cuentos de Jorge Vergara y que sus subordinados del nivel que sean, pues están acostumbrados a reforzar a decir que sí, ahí no hay convencimiento, ahí hay una orden del dueño del dueño que dice que nunca se equivoca porque Vergara podría, si jugara fútbol, al mismo tiempo chutar el penalti y quererse tirar un paradón pero lo que dijo, lo que dijeron, bueno, lo de Néstor Vidrio es increíble en el sentido de, bueno, ellos dominaron el partido, no todo también nosotros en algunas ocasiones, bueno, 4 a 0 y luego el chatón le dice que ese dolido, frustrado, pero nunca humillado caray, que se necesita para que los jugadores y la gente de Chivas se sientan humillados después de esa tristísima exhibición, después de ese 4 a 0 que les pega el América, donde el resultado fue lo de menos y entonces aparece, entonces aparece, pues esto que podemos llamar Chivalandia, ¿no? que es ese mundo ficticio que conste que no creen que es tan inocentón Jorge Vergara no da paso sin huarache todo se reduce a la mercadotecnia y a lo que él pueda recibir de dinero y bueno, pues en Chivalandia, que es incluso en su imaginación y fantasía más bonito que Disneylandia Jorge Vergara dice muchas cosas y aprovecha todo para la parte mercadológica el equipo de Guadalajara sin duda no tiene argumentos para estar si quiere en la mitad de la tabla de nuestro fútbol, es tristísimo el equipo más popular y el que más dinero ingresa junto con el América ¿qué ocurrió este fin de semana? bueno, pues simple, Televisa con el derecho legítimo que tiene mueve el horario del partido hasta dos horas para colocarlo en prime time para que lo veamos más gente, eso es muy bueno y el bueno, pues aprovechando la coyuntura del escandalazo de los barbajanes estos cobardones disfrazados con playeras chivas en donde él contesta puntualmente y lo hace bien en todos los medios que le llamaron y también ahora el operativo de seguridad está ahí todo bien pero después siempre con esa desfachatez y con ese cinismo que ahora le acompaña señalando que el Guadalajara va muy bien, que van a ganar el clásico el 2 por 0 fue lo menos que él decía estos discursos engañabobos son un boomerang auténtico para el dueño del Guadalajara, para el matrimonio del Guadalajara para todos los dueños, sin duda Angélica y Jorge no pueden ser más mentirosos en este tema y digo esto porque no refuerzan al equipo y inventan cualquier excusa que si no se refuerza porque les venden caro que si sí, que si no, que ahí viene la nueva generación fue patético, es patético el equipo de Guadalajara es patético como juega y el escaso plantel que tiene y no se acaban de dar cuenta que si les fuera bien la plancha ganarían mucho más de lo que ellos dicen que ganan todo el discurso de Jorge Vergara fue para llenar el Omni Life cuando menos una vez al año pero el boomerang es que esos aficionados de Chivas que fueron le aseguro que no van a regresar en mucho tiempo hasta no ver que el Guadalajara muestre algo y bueno pues la gente de Televisa también, la teleaudiencia no les digo que disminuya mucho porque somos muy de costumbres pero sí definitivamente la renovación del contrato tampoco va a ser tan buena así las cosas pues resulta que no es humillante resulta que el Guadalajara va bien resulta que Chivalandia se queda a Disneylandia chiquito junto a ellos Jorge y Angélica pues al final de cuentas es un negocio pero no se dan cuenta de los millones y millones y millones de corazones y aficionados Chivas que son los que los mantienen a ustedes quitándolos los de Omni Life pero en fin, siguen engañando bobos el discurso parece agotarse excepto para el matrimonio que coordina, domina y se adueña de esta franquicia de Chivas tan querida, tan respetada por todos y menos por sus dueños hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!